Sin saber a lo que se enfrentaba, no sabía lo que era la palabra barro Ahí la rapó, pobre Mirá, bien Ese es mi pijama, ¿ya está de pijama? Sí Cuando todavía estaba limpio el piso Y porque estaba yo, estaba limpio el piso Le pedían de bailar para que limpie con la ropa Ay, este tapado ella lo llevó en una fiesta, en una boda Ahí estaba, en su momento Ahí le diste la sorpresa, ¿no? Yo te la muy triste Track Y otro era muy tribunales Me gusta el pelo ahí Sí, el pelo me encanta Es flequilla, te queda bien ¿Ves, por ejemplo? Claro, pero vos, por ejemplo Si ya te resulta difícil armarte una valija para ir de viaje, para ir de gira, para ir a donde sea Para ir a esto, que era un loco, ¿qué hiciste? ¿Qué llevaste? Llevé cosas con las que sentirme cómoda, imagínate que teníamos que estar Si tocaba staff, tenías que estar cómodo porque tenías que limpiar, barrer, lavar los dulces Baños, hacer las camas, jardinería, o sea, taco, ropa, olvidate Pero qué información tenías antes de entrar, porque después sí, por ahí saliste, fuiste renovando un poco el bagallaje Bueno, lo que hice fue, al principio llevé ropa, llevé de todo, llevé vestidos Más televisivo Ah, te fuiste a mí preparada Mucho más televisivo, de lo cual no usé nada porque te cagabas de frío ahí en cañuelas, no sé por qué hacía un frío paranormal Pero mirá la mano, nunca tenía frío No más cuando nunca tenía frío, siempre estaba maquillada, era una cosa de locos Sí, te maquillabas, sí, siempre tenía pelotera, la que siempre tardaba, por eso era peor staff Es verdad Entonces, viste, yo aprovechaba, llegaba con la cara, por ahí me ponía anteojos, llegaba, me escapaba apenas terminaba el desayuno Iba y me maquillaba un poquito Ajá Está bien Claro Es el look, me encanta ¿Tienes sus fotos adentro del hotel? Sí Ok, yo te vi más así, digamos, ese día que estabas La segunda vuelta Porque ella tiene poroso Sí Para mí tendrías que haberte buscado como una mini esclava, alguien así, una Matilda, alguien que te haga el brushing todo el tiempo No, o sea, es que Matilda me hizo Como la cárcel de mujeres Matilda me hizo el color, así tipo Ah, entonces ustedes hacían el color, todos ellos hicieron con todo eso, Matilda Claro Fue muy gracioso, llevé la tintura, todo y Y lo hicieron, y lo resolvieron Sí Ok Es de repente me ponía un pantalón ajustado, algo cortito, depende de cómo me levantaba era Y la ropa, pregunto, ¿se la tenían que limpiar, lavar ustedes o la podían sacar afuera para...? La mandaban a un lavadero hasta que... Ah, ellos se encargaban Sí, hasta que aprendí a usar el lavarropas que estaba ahí adentro y después lo lavé ahí Ya está, no te complicabas Y teníamos un tender que igual que parecía la vecindad, lo teníamos que esconder para que no se vea Claro Era un televisivo Claro, era el conventillo Se les perdieron medias bombachas Medias se me perdieron dos pares Ropa interior no, porque la ropa interior me la lavaba yo, personal Afanar no se afanaban nada Eh, no, no ¿No te faltó nada? Porque viste que... No, 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 gracias a Dios no me faltó nada No, a mí no Está muy bien ¿Qué acosan? Y hubo gente que... Me parece que hubo acusaciones, hubo denuncias Ah, sí, 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 me acuerdo de historias Maquillaje Sí, maquillaje Al turco le robaron, pará Al turco le robaron una crema, un pote de crema así Que no sé, me dijo que carísima era ¿En serio? Viste, te dije, mariconeada ¿Qué te dije? Claro Sí Yo juro que después me preguntó si yo la había visto Y le digo, no, boludo Vamos, me va con este frizz ¿En qué momento? Claro ¿En qué momento? Sí, no, pero una crema corporal Eh... Hidratada Y encontré, claro, encontré una que se había olvidado ¿Para, para, para, ¿quién perdió una crema corporal? El turco García El turco García estaba preocupado por una crema corporal O sea, no se podía dar 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 Pero yo sabía como lo tenía la mujer Ah, mal armada Pero yo sabía como lo tenía la mujer La mujer le dijo, te pusiste el protector solar ¿Te pusiste el cosito para las arrugas? Sí, sí, tengo todo Bueno, entonces ella me puso a cargo de que se ponga todo Y bueno, nada Mirá las cosas que nos enteramos La intimidad del turco Metro sexual Metro sexual Metro sexual